Estaban al acecho para ver si curaba en sábado. Uno de los defectos que podríamos tener nosotros y que nos tiene mucha gente se llama los prejuicios. Los prejuicios consisten en que si una persona no te cae bien o ya la has juzgado previamente, haga lo que haga, diga lo que diga, siempre te va a parecer fatal. Eso pasa, por ejemplo, mucho con los políticos. Eso pasa mucho con los equipos de fútbol, que a lo mejor tú eres de este equipo y no eres del otro, y entonces haga lo que haga el otro equipo, eso pasa mucho con una persona de la vida pública, de la prensa rosa o de la prensa del corazón, que te ha caído mal y ya haga lo que haga, diga lo que diga. Esa persona es tonta. Esa persona, no sé cuántos. Y dices, espérate, no podemos hacer una enmienda a la totalidad, una enmienda a la totalidad de una persona o de un equipo, de un partido o de lo que sea. No se puede hacer una enmienda a la totalidad porque una vez lo haya hecho mal. Y de hecho, los fariseos, los escribas, dicen que estaban al acecho de cualquier cosa de Jesús para ver dónde le podían pillar, para ver cómo le podían condenar, para cómo reafirmarse en su juicio, veis que es malísimo, veis que es tonto, veis que es un loco. Pero nosotros tenemos que pedir al Señor vivir sin prejuicios. ¿Qué significa vivir sin prejuicios? Hombre, saber con quién no las gastamos, tener la suficiente precaución, tener las suficientes previsiones de que la persona, una persona que me ha mentido una vez, hombre, me podría mentir alguna vez más, pero no siempre porque tiene que mentirme. Dar nuevas oportunidades a las personas y también, igual que yo me puedo equivocar y puedo haberlo hecho fatal, me gustaría que me dieran una nueva oportunidad y estar siempre abierto a que las personas pueden hacer cosas buenas también. Nadie es químicamente puro malo o químicamente puro bueno. No tengamos esos prejuicios ingenuotes, infantiles, decir todo mal. O al revés, incluso, si nos dicen, no, esta persona todo bien, siempre bien, todo bien, a lo mejor si estás enamorado, al principio te puede parecer que tu novia, que tu novia es todo maravilloso, pero luego ya lo verás con el tiempo, como aquello que te parecía todo al 100%, porque tenías un prejuicio positivo, luego había alguna cosa que no. Luego vienen las decepciones, cuando el prejuicio es positivo, o luego vienen las sorpresas, cuando el prejuicio es negativo. Por eso, pregúntate, ¿quién te cae mal? ¿Quién no empatiza contigo? ¿Quién es una persona con la que la tienes manía? Y si va ya con la escopeta cargada, que, bueno, puede ser un personaje de la vida pública, o puede ser tu cuñada, o puede ser tu suegra, o puede ser tu yerno, o puede ser incluso tu mujer o tu marido, que ya está siempre con la escopeta cargada para la primera que haga, zas, darle un toquecito y recordarle lo buena o lo bueno o lo malo o lo mala que es. No se puede ir por la vida así. Puede ir siempre ya habiendo hecho un juicio previo de que la persona que tengo conmigo lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. De tener prejuicios, ojalá que los tengamos buenos, eso sí, sería maravilloso, pero normalmente el pecado es el prejuicio malo. Los fariseos y los esquíban estaban pendientes del mal mínimo justo de Jesús para intentar acusarle. Que a nosotros no nos pase lo mismo con ninguna persona, porque cualquier prejuicio siempre limita nuestra inteligencia y nos hace pecar. ¡Gracias!